Revanchismo, porque aquí es un pueblo, es un pueblo que ya se cansó, es un pueblo que está cansado Que así con todo respeto, que te llamen emperador, porque aquí se hace lo que tú dices, pero no es así Es el pueblo de Papita de la Cámara Y queremos una respuesta fruta, en menos de dos o tres días Nada de que nos diga a ministrar, nada de que nos diga a la iglesia, ni a los de ahí Queremos una respuesta efectiva y cosa, porque tienes seis los jugadores, seis de ellas en contra Si es, hoy ya son muchos, entonces queremos de plano una respuesta Que le digas al pueblo inteligentemente una respuesta Y no al alza del agua, no haga el tribunal impuesto Hoy queremos, hoy, hoy ¡Oye, oye, 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 oye!